muy buenas para todos estamos aquí nada más en vida con plumas el día de hoy miren esta belleza le está pegando a los pollitos o sea esta grandulona ya no quiere más a los pollitos a ver no le mantiene pegando todo el tiempo claro que no pero pues uno que otro pitotazo le he llegado a ver por ejemplo ahorita es justo de buena lo grave de buenas bueno los pollitos aún mantienen con ella solamente que pues esta belleza le da uno que otro picotazo a alguno de los pollitos y bueno ya estaremos viendo si veo que es muy excesiva con los picotazos bueno directamente lo que vamos a hacer es quitarle a los pollitos y separarlos por unos dos meses y luego volverlos eso sería lo correcto para evitar de que la gallina pues les llegue a sacar plumas y bueno cosas por el estilo no ya que las gallinas una vez empiezan a poner huevo como esta belleza que ya está poniendo huevo muchas veces como que se le quita el interés por los pollitos y además ya que los pollitos están bastante grande eso es amigos hoy tenemos a los pollitos cumpliendo dos meses dos meses bueno en sí son dos meses y seis días así dos meses y seis días la verdad están gigantescos y parecidos hicimos cierto hermosa pam lomita que te pasó bebés y está preciosa que tiene niña preciosa ministra de parecido sur a mi gallinita ciega preciosa como esta bebé como esta bebé vamos a dejarla por aquí quietecita vamos a subir amigos les voy a mostrar una serie de cosas y les voy a contar algo que la verdad me tiene bastante feliz de los pollitos no recordemos que el vídeo del día de hoy es de ellos vamos a tratar de agarrar a uno por uno vamos a ver si me subo ay 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 si puedo subirme amigos vamos a cerrar por aquí amigos y bueno ahora sí les cuento una serie de cosas primero los pollitos ya están cantando ahora les muestro un videíto que grabé afortunadamente traje la cámara cuando empezaron a cantar ay 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 amigos vamos a tratar de agarrar a uno por uno ya sabemos son tres preciosos pollitos que están cumpliendo ya dos meses seis días y pues bueno están la verdad increíble como les decía la gallina pues está bien con ellos miren cómo está ahí pero como vieron ahora vean uno que otro picotas o sea no consciente que que esté en su camino uno que otro pollito no alguno le pega su picotas y punto pero no es que lo mantenga persiguiendo a picarle a picarle a picarle a picarle cuando ella ya empiece digamos que a perseguirlo y a picarle y a picarle a quitarle las plumas ahí ya es peligroso pero aquí solamente es como un picotazo de que diciéndole aléjese aléjese y punto no y afortunadamente al ser pollito están bueno miniaturas chiquititos bueno este sitio la verdad es bastante bastante grande y pues eso es lo mejor no vamos a ver si podemos agarrar a uno aquí tenemos a una belleza vean no uy 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 qué preciosidad este gallito tan precioso no de los tres que nacieron pues bueno los tres nacieron machitos bueno nacieron cuatro recordemos pero uno lamentablemente bueno yo les conté la historia se cayó de acá y pues ustedes saben que hay unas fieras todas esas fieras que usted ven por allá pues son unas dañinas y pues lamentablemente acabaron con él no y pues bueno ahora falta que justo ese que se haya caído haya sido hembra eso es lo que falta pero bueno entonces los tres que nos quedaron pues están la verdad súper bellos súper hermosos bien grandes como les mostré a uno de ellos que ni me acuerdo cuál fue el que yo agarré ni me acuerdo cuál fue el que agarré pero así ya sé cuál fue ya sé cuál fue vamos a agarrar a otro bueno pues vamos pues vamos pues venga debe venga debe que no le hacen nada al niño precioso venga pues precioso precioso ya 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 niño vamos a ver vea la gallina ahí pecándome no 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 niño niña no no me voy a pecar a mí no pero bueno ahí está el gallito está muy lindo vean muy precioso a la cabeza bien grande cresta bien bien grande no queda muy muy precioso que crisis las miniaturas ahora precios a los tres están casi iguales aunque este que acabo de soltar tiene la creta mucho más grande que los demás no el torito pues se saben ahí hermoso como siempre uno de los mejores gallitos que tengo por aquí muy muy tranquilo calmadito no le pega los pollitos ni a las gallinas es muy muy cuidadoso y pues eso la verdad está increíble está excelente no bueno entonces voy a proceder a poner a partir de este momento el vídeo donde los pollitos están cantando sí así que bueno los dejo con ese videito que es el de eduardo del pasado quien habla ahora ahí les muestro bueno amigos como vemos por aquí pues uno de los gallitos ya está cantando imagínense bueno pues lamentablemente yo digo lamentablemente porque pensé que iba a salir alguna hembrita pues al menos pensaba que iban a ser alguna de las hembritas pero bueno desde hace un mes ya sabemos que los tres son machitos pero bueno no pasa nada no pasa nada ya tenemos al hermoso torito y estas tres bellezas fue tendremos que venderlas no vaya y el segundo cantando está cantando el día ya y el de aquí recién hoy porque yo todo este tiempo estaba aquí en el gallinero y nunca vean eso y nunca pues los había visto cantar la verdad nunca ay 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 vean eso allí y palomita pegándole ahí al pollito pero bueno ya no le pega constantemente no le pega para nada simplemente que pues en ese momento pues estaba cantando y pues le quiso dar su picotazo no pero bueno de los 32 están cantando pensé que solamente era uno pero son 12 ahora falta que canta el tercero están bastante grandes dos meses están gigantesco la verdad y pues no pensé que vean eso uy 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 qué belleza están muy preciosos esos pollitos de hecho la gallina en sí ya casi ni mantiene con ellos o sea la gallina pues mantiene así con ellos pero en ocasiones llega a picarle a uno que otro entonces vemos que básicamente ya los está separando de ellas vean eso ay 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 qué preciosidad es más ahora cantan más ellos que lo que viene siendo el hermoso torito imagínense pues ustedes imagínense ustedes y la cosa es que empezaron a cantar porque los gallos de acá abajo empezaron a cantar a todos los gallos de por aquí empezaron a cantar y es por eso que pues eso de estas bellezas de aquí pues le siguen el canto a los demás no pues por lo general justo me pasó así con los preciosos esos del japón que en este momento los tengo suelto por allá bueno me pasó con ellos todos los gallos de afuera empezaron a cantar bastante y pues ellos ahí empezaron a seguir también a lo que es de los gallos y eso la verdad está increíble y bueno afortunadamente logré grabar estas hermosuras cantando por porque por lo general no tiendo no alcanzo a grabar lo sé siempre que llego a ver algo por lo general nunca regó la cámara así que bueno me he decidido traer la cámara cada que vaya aquí el gallinero porque entonces pues en ese caso no voy a poder grabar absolutamente nada de las cosas que llegan a pasar menos entonces pues bueno las tenemos bueno tenemos las preciosuras por ahí y viene este grandulón a pegarme no sé bien gran bien cansón el día de ayer traje a uno de mis primos para acá para que bueno y es a los animales y este grandulón quería pegarle picarle todo el tiempo imagínense este este grandulón y también luna luna que uno la ve bien tranquilita por ahí donde esta luna no tengo ni idea mira una vez bien tranquilita que no hace absolutamente nada pero imagínense esta grandulona apenas vio a mi primo acá directamente se fue sobre él o sea quería picarlo quería picarlo pero bueno morderlo pero pues no pasó porque pues yo estoy aquí no no pasa nada y pues bueno rayo también ellos no más que vean a alguien extraño aquí empiezan a hacer ruido como locos no pero bueno aquí tenemos a las bellezas dos meses después la verdad están increíbles gigantescos y bueno vemos que por ahí también hay bastantes huevitos de la gallina recordemos que hace como dos semanas si hace como dos semanas dos una semana me parece que fue le subí un videito esta belleza diciéndoles que ya está poniendo huevitos y bueno desde ese día hasta ahora miren la cantidad de huevos que ha puesto ya uno por aquí tenemos dos tres cuatro por allá ay 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 por aquí yo vi otro eh yo vi bastantes huevitos vamos a abrir por aquí vamos a abrir por aquí o sea desde el momento veo cuatro pero yo llegué a ver como cinco me parece si no estoy mal o por aquí debe estar alguno tapado con lo que viene siendo el acerrim no pero bueno ahora sí volvemos a la actualidad así esto lo que vieron anteriormente fue el pasado ahora volvemos a la actualidad no justo en este momento y vamos a proceder a recoger estos huevitos si tenemos por aquí tres y cuatro no cuatro huevitos eran cuatro yo pensé que había visto otro pero no entonces son cuatro huevitos preciosos que puso esa hermosa gallinita recordemos que esta preciosa no pone huevitos recordemos y pues bueno ya agarro esos cuatro huevitos para que ya no se vayan a implicar ni nada por el estilo vamos a hacerle el nido próximamente ay 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 amigos vean tantas cosas tengo una lista de cosas que tengo que hacer que mejor dicho bueno y ni les cuento más ni les cuento más y pues bueno no pasa nada amigos miren esta belleza como están de preciosos están increíbles y pues bueno como les decía anteriormente vamos a venderlos a los tres o seguramente nos quedemos con uno solo pero hasta el momento van los tres de venta si los compran excelente la idea es vendérselo a alguien que yo sepa que vayan a cuidarlos súper bien y no a cualquier persona o sea que yo conoce y listo y bueno amigos espero la verdad les haya gustado muchísimo este vídeo si les gustó mayoría más hasta compartiendo y dando like comentando que tal te ha parecido muchísimas gracias a todas las personas que comentan en cada vídeo y bueno amigos solamente ha sido eso hasta la otra